A ver, majestuoso. Está pillando ya el tonito, macho. Parece la cueva de Batman en ese gimnasio, tío. Un cebomba maduro. Cuidado, la deja caer. Pero, espera un momento. ¿Te ha vuelto a poner la camiseta? Este cabrón parece que ha salido de un videojuego, tío. Mira esa barba. Mira esa face. Este video, cuidado, eh. O sea, ya no solamente tenemos el Olympia Prep Series que ya ha llegado. Es Right Here comenzó lo que todo el mundo esperaba. Un poco tarde, debo decir, ya que la gente se esperaba un bomba, ¿no? A 12 semanas ya con Olympia Prep Series, como prácticamente todos. O sea, Nick Walker creo que lleva con el Olympia Prep Series desde agosto. Pero no, este cabrón a 6 semanas es cuando ya empieza su preparación. Oye, un poquito de prepa ya, 6 semanas. Oye, va siendo hora, ¿no? Y luego dice que Mental Update. Entonces vamos a ver qué nos cuenta. De bomba sensible. Nosotros la escuchamos. Sentímente a C. Estoy aquí para escucharte, C. Te daré seguramente una muy buena respuesta. Y soluciona lo que te pase. Tú solo cuéntamelo. Es increíble, tío. Jenny Raymond. Un vídeo con Chris Bamstead. Como si acaso dos. Y ya le tienen la intro. Como si hubiese estado toda su vida. Se lo ha dicho ahí en plan, pero en la intro no vas a meterme, ¿eh? Venga, vale. Entrenamiento de espalda. Lobbit. A ver en la espalda, ¿no? ¿Cómo la lleva? ¿Possin? Ah, Pusson, míralo. Cuidando hace bomba. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo lo protegió de Ursh, eh? Fua, el frontal del R8. Súper agresivo. Así. Que vas a coger el coche y el R8 está así. Me pasa lo mismo con el A5 mío, tío. Que el frontal de los Saudis son... Están súper cabreados, tío. Están muy cabreados, tío, los Audi. ¿Qué es lo que pasa, YouTube? Ya, el perro ya salió. Like. Ya lo vieron. Vamos a ver qué es lo que tiene C en el día de hoy para mostrarnos. De momento, sí, hay un poquito de tirantes por aquí. Oye, se viene arriba. Dijo, un día es un día. Bueno, empezando con un jalón al pecho, como podéis estar viendo. Agarre... No, tampoco muy abierto, ¿eh? Un poco más que los hombros. Ahí está, hace bomba. Tratando de ponerse fuerte. A por esa transformación natural de seis semanas. Me encanta. Ahí está. Agarre el reverso. ¡Uh! Se viene el remo. Joder, cómo suenan esos discos, ¿eh? Ya veis, cien kilos, tío. Le voy a meter hoy. ¿O no? Ya veis, yo en mi último entrenamiento, bueno, el último no, que no hice remo, pero uno de los víctor solos que hago de espalda, que me pongo a hacer el remo este, literalmente, casi morado con los cien kilos. Y este cabrón... Ahí te he estado dando los códigos. Yo lo hago por lo mismo, realmente. Christmas tree, doble bíceps. Literalmente. De hecho, me piden muchos a pose por la calle y mi día a día. Sí que estoy preparado. Tres platos, ¿eh? Ya espeso, ya espeso. Agarre el agarre invertido. ¿Creéis que es mejor con el agarre así o de la otra forma? Vamos, cebolla. Ahí está. En pera penumbra. En las sombras estoy entrenando. Parece la cueva, la cueva de Batman, ese gimnasio, tío, pero la verdad que mola, tío. Se mata pesas este. Ya batiditos. Vamos con ese remo, donde fui humillado por Kim Angel, va a volver a suceder. Pero está cogiendo el agarre, como veis, más para los trapecios que para la dorsal. Vale, ha dicho que remo fuerte y poderoso y después maquinitas. Ahí lo tienes. Es que estas máquinas, tío, aunque esta, claro, es que esta es distinta. De esta es distinta. Fijaos cómo puedes apoyar los pies. Es que ahí, ahí, ahí... O sea, yo la que, bueno, y la que utilicé tanto con Kim como en mi gimnasio, que son de, vamos, de plena punta de lanza. O sea, literalmente es que estás, estás casi en horizontal al suelo. A mí la verdad que no me gustan. Tengo que intentar apoyar los pies aquí abajo. Creo que esta puede ser más estable. Lo que pasa que está un poco encogido, ¿no? No debe ser cómoda, sí, tío. La verdad. Pensándolo, ¿no? No debe ser cómoda, tío. Ahí tenemos unas buenas reps con 70 kilos. Y Kim Angel quería que me pusiese 80 ese día, pesando yo 78 kilos de mierda. Menos mal que no ni te caso. Estaba buscando la lesión a los Larry Wheels. Pero yo ya me la conocía. Ahí tenemos, remo una mano. Este está de locos, ¿eh? Este es muy recomendable, ¿eh? Este es muy recomendable. A una manita, máquina, muy buena concentración ahí en el dorsal. Isaac Fake, muchas gracias por el Prime, Isaac. Saludito. Sí, podía con más, claro que sí, Canuto. Con Jopies también. Podía con más y entraban más reps. Aquí te está explicando un poquito cómo lo hace él. Dice que se pone así, ¿sabes? Es un poco rara esa máquina, ¿no? Pero me da la sensación como que está muy para arriba, ¿no? El palo este. Quintana grande, casi un añito. Muchas gracias, tío. Gracias por apoyar el stream. Esa suscripción del 1. Thank you, thank you. Mira cómo remaza bomba. Ahí está, absolutamente miserable. Un día más. Ya queda menos para el Mr. Olimpia. Según, tío. Ya te lo quitas de encima, no pasa nada. Literalmente, literalmente yo ahora mismo, como voy a Chris Bamsted, es así. En plan, a ver si me quito el Mr. Olimpia este ya de en medio y me pongo yo a mis movidas. Es que es así, es que es tal cual. Tú ahora mismo le dices a Chris Bamsted. No, el Olimpia no se agarra en diciembre, es para, yo que sé, para junio del año que viene. Y dice, de puta madre. Me viene de locos, la verdad, porque es que ahora mismo no me apetece nada. De hecho, ¿quién ha puesto esta fecha? La fecha la tendría que poner yo, joder. ¿120 kilos? Ostras, ¿eh? Ya se le ve bastante más definido. Pero estaba tirando con... No, hombre, con 120 kilos que va... Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Ah, pues sí. No está mal, ¿no? Ahí le tenemos. Recogiéndose el mullet. Nah, ya está... Está pillando ya el tonito, macho. A ver. Majestuoso. Y esta también la hice con Kim. Es que, tío, todas estas máquinas realmente no las tengo, tío. A ver, tengo cosas parecidas ahí en el... Bueno, sí, la de... La tecnología es parecida. ¿De cómo hizo en un mes para afinar la piel y sacarla? Pues... Dientes de león y cola de caballo. Hazme caso. Esto es como el vato que te llega con un... 30 de grasa corporal y te dice... Y te dice... Para la retención de líquidos que puedo hacer. No me cago en la hostia con la retención de líquido. Ni te me despistes. Ya llevo unos cuantos ejercicios, ¿eh? Y con unos pesos que dan miedo, tú. No le baja, el cabrón, ¿eh? Vamos, te bomba esa espalda. Bueno, ya están viendo cómo ejecutan esas reps. Un estiramiento completo, contracción. Es importante que lo tengan en cuenta en sus entrenamientos de espalda. O sea, de las cosas más fundamentales que tenéis que tener en cuenta a la hora de entrenar la espalda, es justo eso. El recorrido que sea... O sea, lo más sincero. O sea, estirar bien y sobre todo llevarte la contracción al máximo que podáis. Y ahí es cuando vais a estar trabajando como se debe la espalda. Sí que es cierto que para amplitud... Si buscáis amplitud, puede que a lo mejor unas repeticiones más explosivas o con más peso pueda servir. Pero para densidad, detalle y tal... Ahí es donde hay que enfocarse. No, pero es verdad. O sea, si no haces bien las repeticiones de espalda, puedes llegar a tener muy buena amplitud. Porque al final, de tirar mucho peso, las fases de, sobre todo, de estirar con tanto peso, al final, el trabajo de las dorsales es muy bueno para poder llegar a tener amplitud. Pero luego ya, claro, a nivel de densidad, dentro de detalle, de tener una espalda bien musculada, ¿no? Fuera de la amplitud, te toca apretar como un cabrón. Pero como un cabrón, tío. O sea, te hablo de apretar, pero apretar. Es decir, sabes, y luego estirar completo, notar cómo está completamente la espalda estirada ¿Se ha vuelto a poner la camiseta? ¿Pero cuándo, cabrón? ¿Se sintió miserable? ¿Se sintió chiquito? No, hombre, cebomba, no. No se me venga abajo. No se me venga abajo mi training. No he entendido nada, tío. ¿Quién se pone en la camiseta a mitad de entreno, tío? Yo sé, yo en mis entrenamientos me centro mucho en la contracción. De todas formas, la mayoría de entrenamientos que subo, luego no es tan la realidad de cómo yo entreno en el gimnasio, ¿sabéis? Al final estoy grabando, doy un poquito, pues, no mentís. No, simplemente los entrenamientos no son iguales, tío. Que estás totalmente focus, ¿sabes? Esto es totalmente distinto. O sea, sale un poco más... Digamos, ¿cómo ya? ¿Cuál sería la palabra? ¿Después de este que toca? ¡Otro pullover más! Bueno, y más cosas. Desconcertado, ¿no? Hombre, en todo caso sería desconcentrado. A ver si es bastante similar a como entreno, ¿no? Pero no sale igual. O sea, por ejemplo, el querer meterme muchas veces más peso, lo hago... Pues eso, pues, puede que quede bien, ¿no? Puede que quede gracioso, o yo qué sé, ¿sabes? Es un poco de todo, ¿no? El entretenimiento, el entrenar... También que las series queden un poco más dinámicas, algunas. Yo hice el pullover con mancuerna, es un entreno. Mira, por ejemplo, aquí Chris Bamster te está explicando cómo hace él el pullover. Que no tiene nada que ver, como a lo mejor, pues, te lo explicó, yo qué sé, por poner un ejemplo, Kimmanger el día este que entrené con él. O como a lo mejor te lo expliqué yo en... O sea, es que me refiero con explicar de que al final cada uno lo ajusta un poco a su manera, ¿no? Como mejor lo sienta o él. O donde quiere poner más tensión o más concentración del ejercicio. Ya, veis, está súper entusiasmado por ese pescadito con patata. Pescadito con papita. Buah, te pone de súper buen humor solo pensarlo. Agradecido. Bueno, vamos a ver ahora qué nos cuenta C. Sentimental. Es buena chapa, ¿eh? Con un pequeño update de donde mi cabeza ha estado aquí este año. Y en el momento de encontrar la motivación y el drive para seguir repetitivamente chasing after the same goal on a different level. Vamos a ver qué nos cuenta. Esto es interesante, pongan atención. Voy a llegar a un punto en mi carrera, en un año, cuando sea, un año, no en un año. En el que voy a mirar a lo que hice el año anterior y voy a decir, ¡Holy fuck! Eso fue... No puedo creer que me he puesto a mí por eso. Eso fue un montón de trabajo. Y, a ver, esto también en parte viene de que no ve rival realmente. Es que al final, si vas al Mr. Olympia sabiendo que, como tal, no vas a tener rival, pues... Porque ya os digo yo que si Chris Bamsted supiese que estaba muy close entre tres o cuatro competidores, también sería distinto, tío. Porque al final eso es una cosa que también te hace estar motivado y querer echarle ganas, ¿sabes? Saber que tienes una competencia y que va a estar muy complicado ganar. Pero es que ahora mismo él, ya después de tres Olimpias, lo ve como... Hoy es no es ese día. Y, definitivamente, como he hablado en el trailer, lo he hablado de mi definición de ganar, cómo ha cambiado el año, cómo ha cambiado el año, cómo no es solo trophies, monies, y todo eso. Es realmente lo que es el crecimiento del crecimiento que tengo dentro de mí, como mi physique. I know that this sport currently is still making me a better person. It's kind of things that make you want to be better and push yourself as goals, whatever. One of them is the benefit of yourself, one is the benefit to your friends and family. Estamos los dos igual. Sí, cuéntame, toma. And you know, I'm still seeing a lot of benefit to myself. I'm growing because having stuff where you got each other back with the sports that you're watching on TV, we'll do look at in respect and look up to and... Vamos a ver a dónde quiere llegar con todo esto. Un cebomba maduro. Loving is contributing to those three aspects of my life, and they're helping them grow. And as I reflect on all this stuff, I do a lot of reflecting, then that still motivates me, that still excites me, that still drives me to do what I'm doing. So, long answer short, my motivation is still there, you know? And people fucking hate using that word motivation, and I hate using it sometimes too, but it's whatever definition you want to put behind it. My drive, my purpose, my passion is still life. Yeah, currently excited about this Olympia. Next one, who the fuck knows what's gonna happen next year? Maybe I'm gonna fucking look so fucking good this year. I'm like, damn, that is not being beat. Peace out. Maybe I'm like, you know what? Peace out. Cuidado, la deja caer, la deja caer. Dice que como salga en su pick y piense que eso ya no es batible, lo mismo dice, pues no hay más. Bueno, vamos a ver con Geni cómo sale, porque yo creo que sí que puede ser un cebomba a lo máximo. Lo que pasa es que es lo que hablamos, tío. Este tío está, yo creo que está pasado de lo que se le permite. Entonces, claro, está diciendo ya que cómo va a llegar mejor, ¿no? Hay que ponerle las pilas a cebomba, voy a tener que ir yo para allá al final, macho. Voy a tener que encargarme de manera personal, ya que ninguno de estos puede. Ni siquiera hizo el pick bien, os lo dije. Os lo dije, chicos, que cebomba el año pasado no ganó en su 100% ni mucho menos. Es que es duro, es duro de decir. O sea, cuando hay alguien que te ha ganado cuando ni siquiera llegó como tenía que llegar. Además, es que lo vimos, había zonas en las que se veía que cebomba no estaba al 100%. Claro, es que, claro, ¿cómo se queda el resto, no? No pudieron ganar a Chris Banff al 80%. Pues es que quiere decir que este año es easy win. Es un paseo por el parque, sacando a Pudson. ¿Ya lo habéis escuchado? Dijo el año pasado, ese gordito no hizo bien el pick. Olvídenlo, que le jodan. Ahora se viene la verdadera bomba. ¡Ah, que sí, hice bomba! Ni que fuese Spiderman, tío. ¡Qué responsabilidad! Me dejó acabar. Vale, pues ya estaría. Estos vídeos molan, estos vídeos molan. Se viene lo bueno. Lo que pasa es que, claro, sucede una cosa. El año pasado ni siquiera hizo el pick bien, como ha dicho, ¿no? O sea, él sabe que podría haber salido mucho mejor. Pero es que este año, yo no sé si es que eso lo ha puesto más difícil a posta. Porque está empezando realmente tarde, yo creo. Como eso parece. Ya está diciendo, ya está jugando, ya está jugando. A ver si llega, ¿no? Bien para el show.